La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Durante algunos años, había deseado encontrar a un hombre joven y guapo, que además fuera inteligente, y pensaba que tal vez podía ser pintor. Pero, ¿cómo vas a encontrarlo, María, si el producto más difícil que te puedes encontrar en la vida es un hombre? La mayoría están casados, y cuando hay un hombre suelto, las mujeres lo lazan con mecate de barco. Pero corrí con suerte y tuve el privilegio de encontrarme a un pintor de enorme talento. Se llama Antoine Zapoff, y es mi compañero desde hace 12 años. Lo conocí primero por su trabajo. Tengo un amigo francés, André, que es un experto en arte negro y pintura. André me acompañó a Nueva York a una exhibición de modas organizada por otro amigo mío, Frederick Kasted, el director de pieles y diseños de la Casa Dior. Iban a presentar una colección de trajes y modelos de estilo mexicano, y con ese motivo, Frederick me llamó para tomarme unas fotos con chales y vestidos inspirados en el atuendo de los huicholes. La mejor foto fue en una que salía con un chal en la cabeza. Al verla me dijo André, Tengo un amigo pintor, y si me das esta fotografía, verás qué pintura te hace. Le di la foto sin tomarlo en serio, y meses después, en París, me habló para avisarme que ya tenía la pintura. ¿La quieres ver? Está muy bonita. Ven a mi casa a cenar esta noche. Yo acepté la invitación, y ahí estaba la pintura. Me pareció muy bonita, muy expresiva y bien delineada. Yo pensé que André me la iba a regalar, pero no fue así. Poco tiempo después me habló por teléfono y me dijo, El pintor va a venir a cenar a la casa. Te invitamos. Esa noche fue la primera vez que yo vi a Antoine. Me pareció muy atractivo, pero al principio solo me interesé en su pintura. Le pedí que me hiciera un retrato igual para tenerlo en mi casa. André tiene la fotografía en su escritorio. Tómela usted. Sacó la foto clandestinamente y empezó a trabajar. Luego me pidió que posara para él, porque necesitaba hacerle unos retoques. Salimos a cenar algunas veces y ahí empezó a gustarme en serio. Cuando terminó la pintura, André me preguntó cuál de las dos era más bonita. No sé, le dije, préstame la tuya para compararlas. Y ya no se la devolví jamás. Ahora está en un panel de dos caras que yo misma diseñé, donde se pueden ver ambas pinturas al mismo tiempo. Antoine es una de las personas más fabulosas que he conocido. Tiene cultura, disciplina, talento y un gran sentido del humor. Como pintor me parece magnífico, por su técnica y su colorido. Tiene la cualidad de ser perfeccionista en sus cuadros, como yo en mis películas. No se estanca en un estilo, siempre busca mejorar y lo consigue a fuerza de trabajo. De cariño le digo gato, porque tiene rasgos felinos. Lo que más admiro de él es la dedicación y el temple que ha tenido para abrirse camino en el difícil ambiente de las artes plásticas. Consigue todo lo que se propone y cuando hace una exposición, sus cuadros se venden en un santiamén. Desde niño se interesó en los indios americanos y ha estudiado sus costumbres y religiones para poder pintarlos. Gracias a él, yo he comprendido mejor a los huicholes, a los yaquis, a los otomí y a todos los grupos étnicos de México. Trabajó tres años sin afán de lucro para preparar una exposición sobre las razas de América que se inauguró en el Palacio de Minería y ha recorrido varias plazas de México. Es un regalo para tu pueblo, me dijo. Una ofrenda que yo quiero hacerle a esa gente maravillosa de México. El carácter de Antoine parece muy suave, pero en realidad tiene una voluntad de hierro. Es parisino de nacimiento, pero de ascendencia rusa, y tiene esa manera de ser eslava que no se le puede quitar. Muy rara vez demuestra su afecto. Y una vez le dije, Dime que me quieres aunque no sea verdad. Él me respondió, ¿Y las pinturas que te he hecho no son palabras de amor? Me dejó callada porque, en efecto, sus pinturas lo dicen todo sin palabras. Hay una en especial que es como una declaración de amor. Yo tenía un medallón con la imagen del Papa Pío XII. Un día, se la di y le dije, ¿Por qué no pintas algo en este medallón y quitamos al Papa? Entonces me hizo una especie de emblema, donde de un lado está su ojo azul, y del otro mi ojo negro, con nuestras iniciales. De Antoine me gusta todo, hasta sus defectos. Es encantador como artista y como persona. Su juventud me alegra el espíritu. Habría sido muy estúpido de mi parte que me buscara un hombre de mi edad. Nunca lo hubiera encontrado tan guapo y tan vital como yo, ni me divertiría tanto con él. Antoine ha sido para mí el premio gordo de la lotería. Un producto humano que no se encuentra fácilmente. El amor es un estado de gracia, y yo me mantengo en él desde que lo conozco. Él me da más de lo que yo le doy a él. Amar no es una falta de egoísmo, y yo tengo el ego más robusto del mundo. Antoine no. Gracias a él, he mejorado en muchos aspectos. La inteligencia y la tontería son contagiosas. A los tres meses de andar con un pendejo, no se hacen más que pendejadas. Pero con un hombre de su cultura, la vida se vuelve más atractiva, deslumbrante, placentera. Yo no sé si Antoine es el hombre que más me ha querido, pero de lo que sí estoy segura, que es el que me ha querido mejor. No sé si Antoine es el hombre que más me ha querido,